Este sería el producto número 1. Recordarles que empezamos con la sexta cuerda al aire. Y luego presionamos con el dedo 1 la sexta cuerda. Sin soltarlo, dedo 2. Sin soltarlo, dedo 3. Sin soltarlo, dedo 4. Y recuerden que en cada uno de los trastes. Primer traste, segundo traste, tercer traste, cuarto traste. Entonces comenzamos al aire. 1, 2, 3, 4. Quinta cuerda al aire. 1, 2, 3, 4. Cuarta cuerda al aire. 1, 2, 3, 4. Tercera al aire. 1, 2, 3, 4. Segunda. 1, 2, 3, 4. Primera. 1, 2, 3, 4. Y regresamos. Ya podemos levantar nuestros dedos. 1, 2, 3, 4. Al aire. 1, el cuarto traste de la segunda cuerda. 1, 2, 3, 4. Al aire. Al aire. Al aire. Al aire. Y terminamos nuestro ejercicio. Este sería el producto número uno. Si de los que son avanzados quieren algún ejercicio igual sobre este mismo. Pero para algunos movimientos diferentes acá. me mandan mensaje y se los mando también por privado. Gracias. Ánimo a todos. Gracias. Al aire.